El Centro Acuático Deportivo de Segorbe, Cades, este verano no suprimirá ninguna de sus clases dirigidas, pero sí adaptará su programación para evitar las franjas horarias de más calor. Además, se instalarán cuatro ventiladores para mejorar la calidad del servicio en esta época de altas temperaturas. En cuanto a los horarios, una de las novedades será la incorporación de clases de spinning los martes y jueves a las 8 menos cuarto. Cabe destacar que, en comparación con el verano de 2018, ninguna de las actividades ha sido suprimida. Por las clases han sido ampliadas en tres los lunes, en dos los martes, en una los miércoles, en cinco los jueves, en cuatro los viernes y se han incorporado las dos de los sábados. Así, las salas de spinning y musculación verán incorporados cuatro ventiladores adquiridos por la Concejalía del Cades para mejorar la temperatura que se alcanza durante las clases dirigidas de estas modalidades. La Concejalía del Cades, Ángeles Gómez, ha indicado que la intención del equipo de gobierno es dar servicio deportivo indistintamente de la época del año, pero adaptando sus horarios a las condiciones meteorológicas. Además, siempre intentarán mejorar las instalaciones y solucionando los problemas que se encuentran en cada una de ellas.